Tomamos la decisión en conjunto con la Fiscalía de detener a los señores Bessi Segura Cardona, de 56 años, y Felipe Lue Flores, también de 56 años. Ellos fueron detenidos por complicidad necesaria en el delito de privación de libertad. Por cierto, a esta altura, estas dos personas ya pasaron a la etapa de instrucción. ¿Por qué detenemos a estas personas? Porque ellos residían prácticamente en el casco de la hacienda, el vehículo se había encontrado en el casco de la hacienda, el vehículo se encontró por la acción policial y no por la denuncia de que ahí había alguien ido a dejar un carro, y por negar tener comunicación con miembros de pandillas de la zona, lo cual después se logra comprobar que es falso, que había una comunicación permanente. A estas dos personas, debo aclarar, no estamos en condiciones de acusarlos por una participación directa en el hecho, sino como ya dije, por una complicidad no necesaria. Ellos no dieron ninguna muestra de voluntad, sobre todo con el hecho de no reportar que en el lugar se encontraba ese carro, que nosotros terminamos dando con su paradero por la acción policial y no por la denuncia ciudadana. Desde la fecha de la desaparición se mantuvo un operativo de búsqueda permanente. El día de ayer, gracias a la búsqueda emprendida por la Policía Nacional Civil, encontramos el lugar donde nosotros teníamos la sospecha que pudieran encontrarse los cuerpos de las personas desaparecidas. Y es entonces que decidimos tomar contacto con la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal para empezar las excavaciones y la obtención de información que pudiera determinar en primer lugar si realmente ahí se encontraban cuerpos y luego procurar individualizar quienes eran. Y es así que a esta hora de la noche, y esa es una de las razones, como repetía, por la cual nosotros damos la conferencia a esta hora, ya hay indicios muy fuertes, y lo voy a repetir, porque en estos casos hay que tener mucha cautela, indicios fuertes de que los cuerpos encontrados pertenecen a las personas que ya mencioné, familiares del preparador físico del equipo del Sonsonat. Las pruebas técnicas para individualizar a estos cuerpos o este hallazgo deben de realizarse por medicina legal y debe de confirmarse técnicamente que estos son los cuerpos. Quiero confirmar la detención de Ronald Isaías Valencia Aguilar, alias Chufle o Tramposo, que es el autor intelectual y participante directo de este hecho. También, Carlos Eduardo Cerna López, alias Hualcalchía, participante directo y autor material de estos homicidios. Así como William Fadarí Martínez Ramos, alias El Gato, que también participa directamente en el hecho. Y a otra persona más, mujer, Jenny Isaura Mendoza González, que es la compañera de vida del Gato, quien, de acuerdo a la información que tenemos hasta ahorita, no participa en el hecho, pero no participa en el cometimiento o el hecho material del homicidio contra estas personas. Al señor Ronald Isaías Valencia Aguilar y a Carlos Eduardo Cerna López, se les detiene el día 17 de enero, es decir, un día después. Solo que en ese momento se les detiene porque portaban un fusil M16A2. Y en la medida que la investigación avanza, vemos el vínculo entre estos sujetos y este hecho delictivo. Aparte, debo decir, que este individuo, Valencia Aguilar, alias Chufle, es el segundo cabecilla de la estructura de la pandilla MS en esta zona de Naguizalco y, ya para cuando lo capturamos, tenía una orden judicial por homicidio tentado y otra orden más por el delito de homicidio. Este individuo, además, está vinculado a las amenazas contra miembros de la institución policial y miembros de la Fuerza Armada en la zona y tuvo una participación directa de acuerdo a los avances de la investigación que llevamos hasta hoy, tuvo una participación material en el homicidio del custodio de centros penales en Son Sonate que se dio el año pasado. De acuerdo a nuestras investigaciones y lo que sabemos, en este hecho criminal pudieron haber participado un total de 10 individuos y estamos trabajando en conjunto con la policía para determinar la identidad y ubicación de los otros que pudieran haber participado en este hecho. por las características del hecho, la forma en que las personas fueron asesinadas, sepultados en una fosa común, todos ellos asesinados con arma blanca, en la autopsia se determinará si además hubo participación de armas de fuego, pero a simple vista todos fueron lesionados con arma blanca. Dadas estas características, dadas la cantidad de personas que pudieron haber participado y la cantidad de personas fallecidas, creemos, sin que nos cerremos a ninguna hipótesis, que la posibilidad que ellos hayan sido víctimas de robo es muy remota. No la consideramos una hipótesis fuerte. Sobre las posibles, los posibles móviles o hipótesis sobre los móviles, hasta este momento continuamos con la investigación y no vamos a hacer de momento declaraciones públicas sobre hipótesis debido a que no tenemos elementos suficientes que comprueben a alguna que actualmente tengamos. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!